¿Un apoyo? Claro, ¿verdad? Claro, siempre, pues bueno, muchas veces hemos hecho entre... Ha habido varias, como el 28, soñaré que hemos hecho entre los 5, otras hemos hecho entre 2, o han hecho entre 2, y luego yo he hecho algunas. Y siempre, lógicamente, pues, con el respaldo del grupo, y siempre mirando un poco todo, y siempre intentando que nos gusten a todos, claro. Vamos, te voy a preguntar sobre Tic Tac, y déjate llevar, ¿qué nos podrías comentar sobre estas dos canciones? ¿Van a aparecer en un próximo disco? Hombre, no lo sabemos. El Tic Tac, el déjate llevar, está en la cara del siglo del 28. Y el Tic Tac, pues, es una canción que estamos ahora tocándola en directo, y que, bueno, es una canción que, la verdad, es que en directo está teniendo mucho éxito. Es estupendo, sí, sí. Y no lo sabemos, porque todavía no nos hemos puesto, no nos hemos planteado el segundo disco. ¿No os habéis planteado? Son dos canciones que están ahí, pero yo me imagino que para el segundo disco nos pondremos a componer, y seguro que vamos a hacer canciones mejores, y que nos gusten más, y que vayan más con el momento del grupo. ¿Y siendo hijo de quien eres, te interesa la política o no? ¿Eh? ¿Que siendo hijo de quien eres, te interesa la política? Hombre, yo creo que no me interesa la política como le interesa cualquier persona normal, ¿no? Yo creo que la política está en todos los órdenes de la vida, y me interesa como uno más. Muy bien. Oye, y ya para acabar, la popularidad de las albóndigas de tu abuela, que crece día a día y entrevista tras entrevista, que un día nos tienes que invitar, ¿vale? Sí, hombre, pues, te ha encantado, y estará encantado seguro de hacer dos kilos de albóndigas para invitaros a todos sin ningún problema. Venga, muy bien. Pues, muchísimas gracias, y pásanos con otro más, otro componente. Te paso con Xavi. Venga, muy bien, muchas gracias. Tenemos aquí a Xavi San Martín, un aplauso, porque tenemos aquí al encargado de tocar el teclado. Vamos a preguntarte rápidamente, ¿qué tal la experiencia junto a Miquel Erenchu y Chencho Penguechea? No, la verdad es que fue una gozada con el, imagínate, o sea, ser un grupo absolutamente novato, y encontrarse en Madrid con un paisano como Miquel Erenchu, con muchísima experiencia, pero a la vez un sentido muy humano, pues eso nos ayudó muchísimo, ¿no? Yo creo que nos ayudó mucho más en lo extra-musical que en lo musical. Ajá, y hablando, acabas de decir novatos, sí, en una de vuestras primeras entrevistas, en una de vuestras primeras entrevistas pude leer que os considerabais novatos. ¿Seguís pensando lo mismo? Sí, yo creo que sí, afortunadamente además, ¿no? Nos seguimos considerando novatos y además yo creo que es algo que nos halaga incluso, que cuando nos dices con cariño que somos unos novatos, unos noveles, en esto nos encanta, ¿no? Porque somos conscientes, ¿no? O sea, somos conscientes de que acabamos de empezar y, bueno, acabamos de poner un pie dentro de lo que es el mundo este, ¿no? Entonces, pues bueno, sí nos gusta que se valore esta frescura nuestra, ¿no? Bien, pues nada, despedimos ya a Xavi San Martín, un chico al que le apasionan los ordenadores y su novia, ¿no? Sí, bueno, ya no. ¿Ya no? Solo, ahora solo quedamos el ordenador y yo. Bueno, que pásanos entonces con otro componente del grupo, ¿de acuerdo? Venga, perfecto. Muchísimas gracias. Te voy a empezar con Álvaro, un abrazo a ti y a todos, ¿vale? Venga, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Martín? Sí, tenemos aquí a Álvaro Fuentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? La primera pregunta, rápido, que se nos acaba el tiempo, es que eres tímido porque en tus primeros conciertos yo me observé que salías así con un gorro casi, casi que te tapaba por completo la cara. ¿Eres tímido o no eres tímido? Eh, hombre, no, tampoco soy tímido, pero es un gorro que me gusta un montón, es de mi madre y, no sé, pues tiene, tenía su significado. Lo que pasa es que ahora en verano me da muchísimo calor. Mucho calor. No lo puedo poner. Me moriría en el horario, yo creo, con el gorrito puesto. He leído que te gusta leer a Tolkien, ¿verdad? Sí. ¿Qué libro te gustaría, qué libro te gusta más de Tolkien? Uy, es muy difícil elegir un libro, yo creo que es toda la obra lo que gusta, o sea, porque una vez que tienes un libro ya no puedes parar y tienes que ir a por el siguiente y el siguiente y las explicaciones y los apéndices y las creologías y, no sé, toda la obra en general. Creo que están haciendo una película del Hobbit. Eh, hablando de cine, ¿tienes tiempo para ir al cine? ¿Tenéis tiempo para ir al cine? Sí, bueno, algo, algo de tiempo nos queda, pero siempre sale mejor al final la peli de vídeo típica en cualquier momento te acercas del cajero, el Videoclub y siempre se puede encontrar alguna buena película para disfrutar. ¿Y qué tal se lleva esto de tantas entrevistas, asesinas de fotografía? ¿Os cansáis alguna vez? Hombre, estamos aprendiendo todavía, la verdad es que con el ritmo que llevamos estamos aprendiendo a muchas fotos, pero por ejemplo para las fotos la verdad es que somos realmente nefastos, o sea, no tenemos ni idea de lo que se debe hacer. Pero bueno, ahí se ve la profesionalidad de los fotógrafos. Poquito a poquito, ¿no? Ya hacen lo que pueden que a nosotros. Muy bien, Álvaro, pues nada, ¿nos pasan entonces ya con el batería? Sí, te paso con Aris. Venga, muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sí, perdí. Bien, tenemos por aquí a Aris Garde. Vamos a ver, rápidamente. Rápidamente. Una preguntita, ¿te deshacen desde las baquetas después de los conciertos? Pues de veces cuatro, algunas. De veces. De veces el taxi se lo tiran al público, como se suele pedir además muchas veces, y se las tiro y se las pelea y tal, pero bueno. Y otra pregunta, ¿qué tal se lleva el estar por el fondo del escenario en los conciertos? Aunque Amaya y el resto del grupo bien que se preocupan de ti, ¿verdad? Pues yo, lo tengo que asumir, porque más que nada, si lo pongo delante, es que lo estampo a todos. No, pero tampoco es plan. Claro, pero se va bien. Además, ¿te acuerdas de mí como tú bien has dicho? Y les agradezco mucho. Claro, estoy además un poco más alto, pero se ve bien. Bien. He leído que lo que te gusta es comer, dormir, beber, ver partidos de fútbol y escuchar música. ¿Qué tipo de música te gusta? Pues de todo. Oigo, mi grupo preferido siempre ha sido los Doors. Y ya hablan con mucho Coolashaker, Pelea, un poco de todos, también mucho. Pero ahora me ha gustado mucho el último disco de Redford, Filipetas. Sí, sí. Muy bueno. Muy bien. Y ya para acabar, ¿os creéis lo que os está ocurriendo? Pues yo todavía no. Somos del medio, tampoco tenemos tiempo para pensarlo. Pero bueno, es algo maravilloso que tenemos que aprovechar, yo creo, y a tope con ello. Y ojalá que siga. Además, ahora vais a lanzar el disco en Estados Unidos. Os vais las próximas fechas para allá, ¿no? Vamos ahora cuatro días a presentarnos por ahí, a ver qué pasa. Estuvimos ya en México una semana, he hecho una maravilla. Para ir a escucharnos que están lejos y a ver cómo va el disco en Estados Unidos. Esperemos que vea él. Muy bien, pues mucha suerte. Muchísimas gracias por habernos atendido. Y de verdad, aquí, en la costa de Lugo, tenéis una casa cuando queráis. Pues mil gracias. Vale, muy bien. Pues muchísimas gracias. Un abrazo.